En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre Y de Cristo Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos las comían Algunos fariseos le dijeron, ¿Por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió, ¿Ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda que sólo pueden comer los sacerdotes, comió él y dio de comer a sus compañeros? Después les dijo, el Hijo del Hombre es dueño del sábado El rigorismo farisaico muchas veces, apegado estrictamente a la norma, rompe contra toda lógica y sentido común ¿Cómo va a estar el sábado por encima del hambre? ¿Cómo va a pensarse que satisfacerse de aquellos panes sagrados es una profanación? No sólo es necesario evacuar la experiencia de David y de sus compañeros, es de sentido común Pidámosle al Señor, por las muchas veces en que nosotros nos entrampamos en exigir el cumplimiento de ciertas normativas Que sin duda son un horizonte, son una guía, pero no pueden ser una norma rígida, intransable Pidámosle al Espíritu Santo de la mano de la Virgen, la cual se dejó cubrir por la sombra Que nos regale flexibilidad y tino, criterio y bueno, humor a veces también Para saber elegir lo que agrada a Dios, lo que es lo correcto Lo que Jesús y María harían si estuvieran hoy día actuando entre nosotros Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubieses recibido, te abrazo en uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por intercesión de la Santísima Virgen María en este día sábado Le bendiga Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo